Dios batalla mucho tratando de tomar a alguien con quien Él pueda tratar, y que se quede humilde, manso, y permanezca en su lugar hasta que Dios lo llame a hacer algo. ¿Cree usted esto? ¿Ve? Un hombre que Dios pueda bendecir y que todavía Él pueda permanecer un hombre, no ser un ángel o un Dios. Tan pronto como el hombre es bendecido y tiene algo que se le ha dado, Él quiere llegar a ser un Dios, Él quiere llegar a ser un ángel, Él quiere llegar a ser una gran persona. Lo que yo hago, yo y yo, y lo mío, todas esas cosas, esa es una actitud errónea. Dios está buscando a alguien a quien Él pueda bendecir y verter las bendiciones, y que mientras más Dios lo bendiga, el hombre se haga más pequeño. Y usted nunca recibirá más de Dios hasta que usted llegue a hacer nada. Usted tiene que empequeñecerse. El que se exalta a sí mismo, Dios lo humilla. El que se humilla, Dios lo exalta. Usted tiene que empequeñecerse antes que pueda ser grande, y usted nunca será grande por sí mismo. Usted será tan grande como Dios lo sea en usted. ¿Ve? Quizás no sean palabras de un poeta o de un escritor, seguro ellos podrían expresar algo mejor que yo. Pero ellos nunca han sabido, lo que es sentirse perdido, y ser rescatado por un gran amor divino. Señor, yo solo quiero expresarte lo que siente mi corazón, y que a tu dulce presencia llegue mi adoración. Señor, que puedas oír de mis labios, Señor, cuánto yo te amo, que siempre diré, aquí o en cualquier lugar. Que conocerte fue simplemente lo mejor. Fuera de ti, Señor, no existe una razón de vivir y de luchar. Si conmigo tú no estás, yo en ti encuentro mi seguridad. Señor, yo en ti encuentro mi amor divino. Señor, yo en ti encuentro mi seguridad. Gracias por cuidar de mis hijos y de mi hogar. Son parte de mi vida y con ellos quiero llegar. Tú eres mi esperanza, mi aliento cada mañana. de ti proviene. De ti provienen las fuerzas para luchar. que conocerte fue simplemente lo mejor. Fuera de mi amor divino. Si conmigo tú no estás, yo en ti encuentro mi seguridad. que conocerte fue simplemente lo mejor. Que conocerte fue simplemente lo mejor. Fuera de ti, Señor, no existe una razón. de vivir y de luchar. De vivir y de luchar. Si conmigo tú no estás, yo en ti encuentro mi seguridad. 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 Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelente de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor.